Gustavo, ¿te sientes bien? ¿No andas de puto hoy, Gustavo? No puedo. ¿Por qué no, Gustavo? ¿Por qué no hay con quién? Ayúdame, ve. ¡Qué sombra! Él creo que está a punto de vomitar. Sí, sí. Es que no hay con quién, güey. Por agua, es por agua. ¿Por agua? Pruébalo. ¡Pura agua, pura agua! ¡Acaba de manchar mi móvil! ¡Arriba! ¡Preferiría! ¡Preferiría! ¡Me la prefiero! ¡Ay, bebé! ¡Ven a enseñarme tus boobies, ay, bebé! ¡Ay!